Celebremos que estamos de buenas y traje un regalo ¿Qué trajiste? Todas las pinches ganas de echarte un palo Tu carnal prendió fuego de una casa Mi carnal prendió fuego de una casa, güey Pinche loco, güey Bueno Sí, bueno Encidado A la verga que le colgaba Pero también he estado en donde hay muchas drogas, güey Y no las quiero probar Porque sé que muy probablemente me van a encantar No digo muy bueno, me van a encantar, güey Chabadabadá, chabadabadá En el centro del planeta Fue el round 1 y el 2 de Secán El 3 y el 4 de Davo ¿Va a haber más o no va a haber más? Qué cabrón este, güey Claro Fuma todo el pinche día La hace más fácil que yo Se clavó a no sé quién ya no sé a cuál, güey ¿Eres el más romántico de todos los raperos? ¿Me preguntas? Sí Un otro baboso diciendo que... Que esto, que dejó la prepa Puras pinches mamadas Pónganse a jalarme, mi mamá, güey Pinche quinceañera me agarra las nalgas Hacia enfrente de todos, güey ¿Sientes que alguna vez la cagaste? Y cabrón en tu carrera En tu carrera, no en la vida, eh En tu carrera Cagar, eh... ¿Cuándo firmaste con guarda? ¡Ah, no! Yo no dije eso, güey MC Davo Papu Bienvenido, eh Muchas gracias, mi rey ¿Cómo estás, brother? Al cien No sabes el gusto que me da Ahora, el podcast es serio, dijimos No, pero yo soy así Yo madreo en plena entrevista Si se puede, güey Pero te veo en la cara y me empiezo a reír Te veo en la cara y me empiezo a reír No, no, porque tú, no Es que te tientas y yo me tiento Pero, a ver Dijimos que iba a ser serio esto Vamos a ponernos serio A la gente no le gusta la seriedad Me quiero poner trágico y no vamos a poner No, 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 tú A ver No, no, tú dale como tú quieras Te conozco desde hace muchos años Ajá ¿Qué año dijiste que habías venido a Guadalajara A grabar tus primeros videos? 2013-2014 Ok, te conozco del 2013 Porque de los primeros videos Yo me acuerdo con el que Ahí te va, el primer video que hice Fue el que hice en la universidad No recuerdo el nombre No le quiero cajetear Pero en una universidad Que era como Fue mi primero y sirvió O sea, con madre O sea, fue tu Tu primer, primer video lo hiciste en Guadalajara Mi primer video chido, güey Acá como con producción Fue ese video De la canción Debes de Saber Exactamente Y no, no, fíjate Y bueno, desde ahí nos conocemos Ajá Pero nunca yo no prestaba atención Al, 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 al género Andábamos en otra onda Me imagino Y pues, pero Ahora eres sensidad Y ahora Antes eras el chavo que venía de Monterrey El pinche cabrón que viaja solo No, no, no Eso no Ahí era el chavo de Monterrey Que le gusta el rap Que hace rap y ya Pero bueno, pero De verdad, de corazón a mí me da mucho gusto No es que estuve cerca tuyo De tu carrera No vamos a decir mamá Nada, ya sé Pero la ventaja es que me da mucho gusto Porque si de repente Te sigo en las redes sociales O lo que sea Me da mucho gusto El crecimiento Que no es que haya sido así Ha sido así Y Cabrón te lo mereces Porque pues es A puro chingadaso A puro trabajo Ya llevamos ratillo Ya llevamos ratillo Ratillo dándole Yo siempre Cuando hago como mis comparaciones Güey O sea, me siento chido Güey Porque He visto a lo largo de estos Casi diez años Digo, en el 2013 Fue mi primer video Pero pues la música La llevo desde el 2007 2008 Güey Entonces sí Ya llevo más de diez años en esto Y he visto a personas Como O sea, sí Y digo Yo también creo He pasado por ese momento Que me siento como Frustrado Porque a lo mejor una canción No alcanza a la otra Pero ya a lo largo de estos años Te das cuenta Te das cuenta Cómo es el business O sea, de que Güey Pues a lo mejor no todas O sea Claro que no Todas pueden ir en ascenso Tienes que pasar por esta montaña rusa Güey Pero el chiste es que la gente También sepa Que aquí ando Que cuando Se dé la colaboración O que tenga la canción Adecuada Pues mi público Al menos mi público Está ahí güey Como esperándome En redes sociales Está bien activo güey A pesar de tantos años O sea, yo recuerdo Que yo era Me volvía loco La gente me entrevistaba Y es que pones algo Subes una foto de una marucha Ni tiene demasiados likes Eso fue hace un chingo de años Y yo creo que sigue pasando Digo, tal vez No sé Ahorita ha habido Más caras en el género Que eso es muy bueno Pero sigo activo Y que es lo que importa Y aparte que cada vez que O sea, si cae Que no caiga mucho Exactamente Porque cuando caes mucho Entre más fuerte sea la caída Creo que más difícil Él la levanta Más difícil es recuperarse Es recuperarse ¿Qué tiene que tener una rola? Tienes un chingo de éxitos De súper éxitos tú Has creado No eres un músico No eres un músico Un rapero Un artista que tiene Uno o dos Éxitos Ya sabes Como un one hit wonder Sí, ándale Exacto Pero tú tienes un chingo de éxitos Entonces ¿Qué tiene que tener una rola Para ser un éxito? Mira Antes de decírtelo Porque ni yo lo sé Pero eso que dices De que no tengo un one hit wonder Es curioso Porque tal vez Ninguno de mis Máximos éxitos Que digamos Yo tengo ahí mi lista Como de diez Ninguno Es como el súper Que se fue Y que rompió En el mundo entero Y a la vez Creo que está bien Porque haber tenido Un éxito Que fuera Que le dio la vuelta al mundo Y nunca haber alcanzado Ese éxito Sería un artista One hit wonder Entonces prefiero Ser un artista Que tiene sus diez Así Sus veinte Así ¿Sabes? Entonces creo que a la vez Para mi público Está chido Es que tener un one hit wonder O una canción Como tú dices Es una mochila Cabrón Por un lado bien Por un lado bien Porque ah Eres el que Sabes Pero me imagino Esas personas De que pasan diez años Y de que Eres el que canta Y de que ya Por favor De que ya No me recuerdes El sapito Por favor Y cosas así Pero Bueno Una rola Lo que debe tener En mi criterio Es Este Que sea original Es decir Tratar De que Tanto en lo musical Como en la letra Traiga Ese toque tuyo Y un toque mío En mis primeras canciones Era como No sé Un ejemplo Una canción Ella es una amenaza Decía Este Celebremos que estamos de buenas Y traje un regalo Y lo hago la voz de una mujer ¿Qué trajiste? Y digo yo Todas las pinches ganas De echarte un palo Eso yo no sé Si en Guadalajara dicen Vamos a echar un palo Yo no sé Si en Toluca Yo no sé Si lo dicen Yo simplemente usé Como estos modismos De Monterrey Estas cosas regias Sin pensar en si la gente Lo va a entender Lo dije Yo todavía recuerdo Esos días Antes de que saliera ese disco Y creo que lo he dicho Poquitas veces Esa canción viene en Psicosis 2 En Psicosis 2 Vienen canciones como Mis defectos No vienen rolas buenas Vienen rolas buenas Sí Vienen rolas buenas Yo recuerdo Que antes de que ese disco saliera Porque ese disco No era como Hoy que plataformas Ese disco fue de que Lo voy a estrenar en fundidora En el 2012 Marzo Por ahí Este disco Yo pensaba De que ya era Mi adiós Como que Psicosis 1 Funcionó Pero Psicosis 2 Sentía que Psicosis 2 No le iba a gustar a la gente Porque no tengo idea Se te metió eso Algo se me metió Esa pinche idea fea Que digo Yo soy muy de Dejar de pensar estupideces Porque uno piensa estupideces Y las atrae Entonces mejor No piensa estupideces Y piensa cosas chingonas Y vaya que hay veces Que batallamos Para dejar de pensar estupideces Y más si te pones a ver El plato del otro Entonces esa vez No sé que me dio Que yo dije Las críticas van a estar Como fuertes Para este disco No sé que verga Sentía wey Y recuerdo Que sale esa rola Como un día o dos días Antes del estreno del disco En el estreno del disco La gente ya estaba Cantando la rola Y de repente Me doy cuenta Que todo lo contrario Que a la gente Le encantó el disco Y fue como Que que pendejada Se estaba pensando Quiero un tiktok Quiero un videito De tiktok Hay algunos Que tenemos de 5 millones Quiero llegar a los 20 millones De reproducciones Con un videito De tiktok Dime por favor Lo del versito ese Ay escuchen Pero no Pero bien Hay micrófono Pero oye Pero a ver Necesito acordarme De la línea wey Queda es que De echarte un palo Sí claro Porque era las 4 líneas Es que A ver Empieza No me acuerdo Más me acuerdo Las últimas dos líneas Pero dice Celebremos que estamos de buenas Y traje un regalo ¿Qué trajiste? Todas las pinches ganas De echarte un palo Y esa frase se fue Esa frase se fue Esa frase se fue En sus tiempos Y la gente lo veía Que en Twitter Lo ponían Digo no existía tiktok Pero digo Es una Yo creo que esa es Es frase icónica De esa rola Y a pesar de que no es como Mi mayor rola Sí sí A ver Estás muy pendiente De las redes sociales No en el sentido Bueno a ver Si estás pendiente Del rendimiento De tus productos De tu arte Si estás A ver Vamos Un millón doscientos Un millón trescientos Digo de reproducciones Antes más que ahora Estabas pegado a la analítica Así habiendo A ver ¿Cómo pasaban? Antes era más Antes era Todo el día estar checando eso Y al Chile Ya Te hacía mal O que ya en un momento Dijiste Sí sí Ya por favor Que ya déjalo descansar Y neta Si es desgastante Pero a la vez Es mentira El que te diga Que no está al pendiente Porque claro Que eso Por más que duela Esos pinches números Si determinan Tal vez El éxito Al principio ¿Me explico? Después como que te relajas Un poco Después Es que ya después Viene el factor Si la rola funcionó Ahora viene el factor Si alguien la pegó En tiktok No sé Pero al menos No sé Yo creo que las primeras 24, 48 horas Son buenas Para que tú mismo Midas O sea Cómo está Cómo va a ir el sprint De tu Sí Tu mismo público El apoyo que le está dando A una canción más ¿Qué dice? Como si alguien La pegó en tiktok Eso no entendí Ah este Hoy en día Fíjate A mí no me ha pasado Pero te lo juro Güey Yo Sé que va a pasar Yo tengo Muchas buenas rolas Güey Buenas No tengo que excelente Ni la madura Tengo buenas rolas No seas humilde Tengo buenas rolas Tengo buenas rolas Son unos putazos Tengo buenas Tengo buenas Siento que un día Güey Alguien O se le va a ocurrir Un pasito O se le va a ocurrir No sé Algo chusco Güey O algo así como lo que acabas De ahorita Dijiste Repíteme esa frase Alguna cosa Va a suceder Y un día Voy a despertar De que una rola Del pasado Del 2014 Del 2012 Va a estar de vuelta Otra vez vuelto O sea TikTok Tiene ese poder De volverte a pegar Una rola Medio vieja Muy vieja Viejísima No no Eso puede pasar Y al chile veo A muchos artistas Que les ha pasado eso Si Pero artistas grandes Artistas grandes No sé Don Omar Yankee No sé Que ellos Yo me imagino Que para ellos Digo ya son millonarios Ya pegaron muchas canciones Que hoy en día Es como Ah pues otra vez Pero siento que acá Güey Que En el ámbito Del rap mexicano Las canciones Que han funcionado En TikTok Pueden llegar a ser Canciones recientes Como que no han No ha venido alguien Por ejemplo Y a lo mejor Y la estoy cagando De que a poner Un TikTok bien viral Con esta vida Me encanta Claro que se puede Es nada más Que a alguien Se le ocurra Una buena idea Y lo haga Yo tengo una idea Para una canción mía Que a lo mejor Al rato lo hago Pero también No soy mucho De estar este Tiktokeando Saliendo de acá Lo hacemos nosotros Te digo la idea Y lo haces tú Pero bueno TikTok creo Tiene este poder Y al Chile Veo muchos artistas Nuevos Que cuando me enseñan Una canción Es que eso se va a ir En TikTok Es que esto Y yo ya le digo O que si mi manager Es que en TikTok Está el mercado Y yo Bro A ver Por favor Relájense todos Que si la canción Va a pegar en TikTok No es cosa de nosotros Es cosa de un vato Al que no conocemos Y que ese cabrón Le va a hacer algo Te digo ya sea Pasito Ya sea lo que sea Alguien le va a gustar Y de repente Y un día vas a despertar Un día vas a despertar Y vas a decir Que está pegada ¿Cuál rola? No sé Pero yo creo Que humildemente Entre tantas canciones Que hay por ahí Alguna tiene material Para que funcione Hablábamos de si Estabas pendiente Del rendimiento De tu trabajo Y ahora Estás pendiente De los hate De los comentarios De lo que te dice La gente Pero antes sí Ahora no O nunca Ayer tuve una plática Y le digo A un camarada Le cuento esta anécdota Que no recuerdo Ni quién Me dijo Es que está bien Gacho el hate Ahorita Le dije Bro No me vas a creer Pero métete A mi Instagram Y vas a batallar Para encontrar Un mal comentario ¿Por qué? Puedo decir humildemente No lo sé Pero creo que Internamente Sí sé a qué se debe Y son dos cosas La primera Ya pasé yo O sea Yo ya fui el davo Que la moda 2012-2013 Canciones románticas Pinche huerquilla Y o sea Ya recibí Estos años Donde la gente Me tiraba como mierda Eso ya pasó Y creo Que aguanté vara Seguí sacando Buena música Y de repente Venía con Varios factores Como una canción Diferente Que tenía Que hacía Que la gente dijera Espérate Este cabrón Me hizo casi llorar Con sí Que sí Con mi jefa Que sí Con la de mi hija Que sí Con la de aunque ya no estés Creo que han ido pasando cosas Güey Que gente que pudo haber dicho Es que es un pendejo Se dan la oportunidad De escuchar una rola Y dicen Pues es un pendejo Pero me puso La pinche lágrima Aquí en el ojo O me hizo recordar a alguien Yo qué sé Y ese tipo de cosas Pueden irte borrando El bueno Ya no te odio Una Esa es una Vienen Los podcasts Vienen las entrevistas Donde yo siempre soy yo Güey Y creo que eso La gente se da cuenta Güey Que yo no soy un personaje Y que ahorita no estoy Ni con O sea güey Esto soy yo Y cuando cuento Mis historias De que si trabajaba De mesero Güey Que esto Y que vengo de abajo Creo que la gente Ya se da cuenta Que ok No tengo tatuajes Güey No tengo la película Que soy el más cholo Del mundo Pero vengo de abajo Y me llevo Con madre Con todos los cholos Los marihuanos Porque yo creo Que también ellos Entienden Qué pedo O sea sabes Si tenemos esa conexión Güey Y ya son años Güey Fuera yo un artista Que salió ayer Para hoy Creo que si estaría Bueno Pero ya son tantos años Güey Y aparte Agrégale A que subo una foto Y tengo gracias a Dios Un ejército de fans Que al Chile Se los agradezco Y los vamos Sin jotear Cabrones Pero güey Pues me tupe en una foto De que no sé Güey Pero aunque iba a ir a poner Mierda va a decir Entre dos mil comentarios Este pendejo O se me viene de encima O este puñete Ni lo va a leer Ya para qué le digo Ni ver Entonces yo le digo Güey Pero es raro Porque de repente Volteo a ver gente Vamos a suponer Si yo tengo Casi tres melones En insta Gente con medio millón Te metes a sus cuentas Y que acaban de salir Ya sea por tiktok O yo qué sé Rápido encuentro malos comentarios No sé cabrón No entiendo ¿Será que les falta A ellos A lo mejor este colchón De años Este colchón De ejército De fans Que te defienden O no sé Bueno también Puede ser que la gente Te quiere cabrón Pues también puede ser La explicación más fácil Es que no tienes Tanto hate Y ya cabrón Puede ser también Sí claro Puede ser Que seguro alguien Te dice A mí este puto Sí me caga Sorry bro Dijiste de los tatuajes Es raro que no tengas Ningún tatuaje No te gusta ¿Qué onda? Resalto más Por no tener Ok Me explico O sea ya Al día de hoy Claro Si me pongo un tatuaje Ya la cagué Porque Ah este me faltan 400 para alcanzar Este vato Y ya No te vas a poner Uno solo No te sirve de nada No y pues exacto Ponerte uno Desde pinche puñete Un tatuaje Si me puedo llegar A poner Si quiero ponerme Algo referente Con mi familia Claro que lo quiero Tal vez no he No me he enfocado Al 100% En encontrar O en Escuchar Al tatuador Al mejor tatuador ¿Sabes? No la quiero cagar tampoco No No Pero sé que Ya hay colegas Que me pueden recomendar Pues vino Vino Angelito Que sabe Acá dijo Que ya tatúa Puedes ir Que ya tatúa El ángel me contó Una anécdota Creo El me contó Una anécdota No recuerdo Sí Que no terminaron De tatuar Que él creo Que se tatuó Y se tatuó mal No sé qué pedo No que pinche miedo Acá quiso tatuar Alguien de nuestra Estafa aquí No O sea Estaría bien Por la pinche anécdota Pero ahí te encargo La obra de arte Igual pinche angelito O sea Tatuar a un fan Aunque lo tatúes mal Yo creo que tiene mucho valor Imagínate Pero yo no me voy a dejar Pinche angel Ajá No tiene COVID el agua Seguro No, todo bien pa No nos trajeron la botella Escúchame Hablabas recién De tu familia Que lo dijiste Ajá Que me pienso O sea Si me tatúes Es referente a mi familia Ajá O de tu hija Tu esposa te apoya Al 100% En tu carrera Hasta ahora No has tenido problemas Has tenido algún problema No sé Qué sé yo Sabes que por ahí Escribes una canción A la letra de una rola Y que te llame ¿Qué chingada escribiste Es cabrón? Puede Fíjate güey Si hay mil cosas Fíjate Eso no me lo habían preguntado Y yo creo que ese tipo de cosas A los fans Le interesan un chingo Porque güey Me ven y dicen Este perro O sea No lo veo poniendo Indirectas de Pero un día Te vas a arrepentir Ah eso es algo Que sí le digo a mi morra Y espero eso sí Se le grave Porque cuando peleamos Güey Cuando peleamos Se te olvida Todos los protocolos Que tenemos Pero es algo así como El típico dicho Que la ropa sucia Se lava en casa Es decir No vengas Digo mi morra Si un día estás enojado O algo No cometas el error De venir a redes sociales Porque un día Que cruces esa línea Los mismos fans Los mismos fans Se van a encargar De que cae Y luego subes una foto Besándonos Y los mismos fans Se van a acabar Gracias a Dios No ha pasado Obviamente sí O sea Tenemos de repente Pero pendejas O sea Neta no son Ni porque si una canción O que si por Videos O ese tipo de cosas Yo creo que mi morra Ya ha madurado Un chingo Pero opina Sobre tu trabajo O te da un consejo O no se mete Absolutamente en nada Por ejemplo La última vez Fuimos a Estados Unidos Rentamos un carro Viajamos de Miami A Orlando Tres horas de camino Y yo le enseñé Todas las rolas Que venían en el nuevo disco Hablamos de ocho maquetas Cosas Que está chido Porque mi morra Al final del día Creo Si no lo estoy cagando O sea Ella lo dice Que es mi fan Obvio Está con madre Porque las canciones Pueden decir mil pendejadas Pueden decir cosas Cuando una morra Tóxica te va a decir Oh mi morra Hace diez años Me diría ¿Y a quién le escribiste eso? Fue cambiando Entonces No Ya la escucha Y es de que están con madre O sea Están con madre Y todas las que están con madre Ah pinche disco Va a estar con madre Eso me gusta Que ella me dé Como ese soporte Y de repente Mete ideas O sea No sé Se involucra bien Estábamos la otra vez Los bailarines En el show Y mi ruca Viendo el ensayo Y yo vivo Que yo nunca he estado Con bailarines Pero pues obviamente No voy a poner ahí Ni siquiera caras De nada O sea Ni mi morra va a ser caras Ni yo De que No Pues nos portamos profesionales Porque la gente Tiene que entender güey Imagínate que un bailarín Venga y diga Eh la novia se puso Pues claro que no güey Entonces estamos acá Y mi misma morra dice A ver espérense En esa parte como que Acérquensele Hagan algo Pues a fin del día Ella está ahí viendo güey Y a lo mejor Los bailarines No se acercan por miedo Y son cosas chidas güey Que aportan Y que creo que es importante Que ella me dé la seguridad Cuando cualquier otra morra Puede estar con su pinche jeta Así de ¿Pero son bailarines O son bailarinas? Las dos cosas O sea Es que en el show Acaban de entrar bailarines Y le da un plus bien cabrón O sea la verdad No Yo antes siempre trataban De meterme bailarines Bailarinas en los shows Y no querías Las canciones todavía No No daban para eso No daban para eso Sí era como que el show Antes de que pues Cantar mis defectos Cantar a Dios Cantar era como Muy rap Y gracias a Dios Digo los tiempos han cambiado Tenemos ahí una que otra De dancehall Uno que otro reggaetón Y la chingada Y son perfectos Para que los bailarines Hagan lo suyo güey Volvamos un poquito Para atrás Típica ¿No? Pregunta ¿Qué música escuchabas Cuando eras chico? ¿O qué música se escuchaba En tu casa? Mi hermana Y mi mamá Escuchaban mucho El flow Alejandra Guzmán O B7 Sí Mucho pop Mucho pop Y mi hermano Era el que Se fue para Estados Unidos Tuvo un No sé si lo pueda contar Pero mi hermano Era muy conflictivo Mi hermano Tenía muchos problemas Tu hermano mayor Mi hermano mayor Que es 10 años mayor que yo Y este Y un día Hubo un pedo Así un día hubo un pedo Y de repente ya Pues que mi hermano Se va a ir a vivir a Estados Unidos ¿Por qué? ¿Quién sabe? Y se fue Yo me contaba Morrillo llorando Así como que Mi hermano se va a ir A vivir O sea la palabra era A vivir Es decir No lo vas a volver a ver nunca Cabrón Pues yo Morrillo En sexto Primero de seco Pues el chile Sí me dio sentimiento Y lloré Sí me acuerdo Y hasta Un amigo con el que Él se iba a ir Acá diciéndome Yo te voy a comprar ¿Qué quieres? Un carrito de control remoto Para consolarme Un carrito de control remoto Dale te lo voy a traer Güey Tengo esa pinche visión O sea no se me borra No se me borra ese momento Y el chile sí me controló Tantillo que me iba a comprar Un carrito de control remoto Ese perro Oye güey ¿Te lo compró o no te lo compró? No me lo compró Se pelearon Ayer en Estados Unidos Esos vatos Bueno Oye se va mi hermano Y a los días Este Caen unas personas A la casa Que si aquí vive Sigifredo Y yo ¿Para qué lo quiere? Y de que Es que Que se ganó algo Y no sé qué Ah este Y no la cagué No dije nada No dije nada Y de repente Lo que me decía Es que vinieron a buscarlo Esos vecinos Yo dije que no Que no sabía Algo sabía Porque mi hermano Sospeché Esos vecinos Se fueron de casa en casa Te quedaron a la casa del monkey Estos villas de oriente Saludos a todos los de villas de oriente Llegaron a casa El pinche monkey El monkey Sigifredo Ah vive allí en esa casa Cayeron con policías Y la verga No que este puto Que quemó una casa Ya sabes Celos Yo sé que carajos Ya no voy a dar más detalles Porque mi carnal Está viendo esto Y mi hermano está con la pinche cara Ya no me quemes Por favor Tu carnal prendió fuego Una casa Mi carnal prendió fuego Una casa Pinche loco Y por eso se fue a Estados Unidos Se fue a Estados Unidos El perro No pero después ya Creo que se arregló todo Después creo que sí Pagó antes la ley No sé qué pasó Pero era mucho ese pedo Entonces mi hermano Al año No sé cuándo Regresa con discos De allá De Estados Unidos Eminem Snoop Dogg Doctor Dre Exhibi Todo ese pedo Y es donde la casa Cambia radicalmente De que Cuando está mi hermano A mi mamá pone en pop Y cuando está mi hermano Suena el rap Pero yo solo dije Era OV7 En verdad me gustan Cáceres de OV7 Que me gustan Te sabes alguna Claro En el centro Del planeta Muy buena rola Cabrón Como quisiera hacer algo Con Kalimba Pero creo que Kalimba No sé Yo no sé por qué Yo tengo este delirio De persecución No wey Te lo vamos a presentar A Kalimba Ah bueno Una vez lo conocí Le pedí una foto A lo mejor Y la cagué A lo mejor Y hice alguna pendejada Y a lo mejor No sé Porque a la gente No se le olvida Pero no 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 Todo bien Pero me encantaría Hacer rolas con esta gente Un amigo Kalimba Claro A huevo No de verdad Un día le escribo Para Vas a ver Ya me dices Que te dice De que ese puto Te ha entrado No Kalimba El Kalimba El Kalimba El Kalimba Tiene pedos O sea Buena onda Pero bueno Entonces ¿Y cómo comenzó todo? O sea Llega con los discos Wey Este vato Y ahí Y wey A la par Era raro Porque venía La película de Eminem ¿Sabes wey? Era como muy raro Porque el rap No estaba tan Tan adentro De repente Todos los días Suena un güerito Que rapea con madre En las bocinas Wey Y un día Viendo el El canal El canal Que sea No 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 wey No teníamos que hablar Que chingados El canal La tele abierta La que sea Sale Un corto De una película Y yo ¿Qué carajos es esto wey? Que le digo a mi carnal Le decimos Güero Que una pinche película De Eminem Sí ya sé wey Va a estar con madre No sé qué Wey Eso también estuvo con madre Porque wey Ver esa película Un morro De quinto Sexto año No recuerdo en qué edad estaba Ver esa película wey Me cambió la vida cabrón Neta Ver eso de las batallas Güey Tú sabes que mi primer batalla Es el flow de Eminem Yo estaba en un trabajo Pedí permiso Para ir Y cuando ganó las batallas Me dijeron en el trabajo Pues tú dijiste que regresabas Ganes o pierdas Cumple tu palabra Y yo regresé cabrón A trabajar O sea bueno Yo no sé si Eminem Regresó ese día A trabajar en la película Pero es yo Salgo Gano las batallas Y regreso Y contándole a todo el restaurante El restaurante ya sabía Qué pedo conmigo O sea yo Ahí te va Bueno Así rápido el resumen Es mi hermano Empieza a poner música Yo le pregunto A mi hermano Tú crees que si yo Rapeo O sea que si me pongo a rapear Pueda salir en otro rollo Yo esa fue mi pregunta En otro rollo Y quería salir Con Adán Ramones Con el Adán Le pregunté Tú crees que yo pueda salir En otro rollo Güey Me dice Pues estás a tiempo Estás a tiempo Estás en quinto Sexto Si te pones O sea las pilas En unos dos Tres años Puedes armar La chingón Y salir en otro rollo Pues güey Ese tipo de cosas Me motivaron En vez de que el vato Me dijera No seas pendejo ¿Qué me dijo eso? Pum Y me acuerdo Güey Que dijimos No Que el día de mañana Vamos a escribir unas rimas Y que le voy a hablar A mi amigo Que venga Y me acuerdo Que mi hermano Si se escribió Unas rimas Ahí normalonas Pero en ese momento Sonaban muy chidas Güey Y fue que entre Mi amigo y yo Fue de No mi carnal Está bien pesado Güey Mi carnal Si la mueve Y al chile Mi hermano Siempre contó Esa historia Güey De que Él con unos amigos Podían grabar Un disco de rap Y me imagino Que en aquel entonces Era muy difícil A comparación de ahora Hoy en día Cualquier cabrón Con una computadora Es un estudio Un estudio de grabación Y yo le pregunto A mi hermano Ya fuera de pedos Oye güey ¿Y tú por qué Nunca fuiste como rapero? Y yo no sé Si es mentira o verdad Pero su barra Fue No güey El día que íbamos A grabar un disco Y que nos juntamos Los que rapeábamos Nos pusimos una Bueno eso fue después Dice Nos pusimos una pedota Y que no se levantaron Y que pues el vato El que los estaba citando Les dijo Ustedes no valen madre Que no sé qué O sea esa es la historia De mi carnal Ahí me la tienen que actualizar Porque estaba muy morrillo Pero hace mucho No hablo con él de eso Pero Esa fue la historia Entonces Yo escribí ese día Unas rimas Bien pendejonas güey Que hasta las veía Y mi carnal Si como que me dio Su punto de vista Me dijo Esta mamada De que Don Ramón Existe un Don Ramón Porque dije Ay saludos a Don Ramón Dice que un señor De la tienda Y yo si güey Es el de la tienda De allá Puro pedo No existe un Don Ramón No se me ocurrían cosas Para completar las rimas Y ya pues mi carnal Fue como un Chidillo Échale más ganas Y ya calladito Ya mi hermano Empieza a vivir Fuera de mi casa Ya sabes Este Parejas Y fuera Y yo seguía escribiendo Calladito Calladito No decía nada Me cambio de casa No mentira En la misma casa Voy creciendo No se me olvida Un día que yo estoy escribiendo Que güey Había días La pinche casa Está tan jodida Paso por esa casa Y la veo Es la más jodida De la cuadra Pero siento bien chingón Ese pinche O sea Si la casita Está chiquita Imagínate los cuartitos Adentro Cabrón Yo estaba Encerrado en ese cuarto Con el abanico Y nada más soñaba Con hacer una buena rola Y me emocionaba El hecho de que Un viernes Un sábado Que podía haber Un quince años Y salir de fiesta Y que no había quince años Yo decir Hoy me desvelo Haciendo un hit Sin escribirlo Sin escribirlo Sobre pistas Acapella Escribiendo pendejadas Y eso me Güey Pues a un morro De quince años Dices que escribiendo rolas No quince No menos Catorce Escribiendo rolas Y la chingada Recuerdo Que un camarada Me hacía segunda Escribiendo Y que De repente Yo le decía A los camaradas Eh Lomar escribió Unas rimas Y todos A ver Enseña las putas A ver Y yo así por dentro Verga Así como que Pensé que no le iban Dar tanta importancia Yo también escribo rolas Y al chile Se me aceleró El corazón Que este vato No va a decir El da otra Bueno Y no me decían David Y yo no Se me aceleraba Un chingo el corazón De que alguien Me dijera Enséñame tus rimas Neta Me hubiera cagado La garrotera Me hubiera dado wey No bien cabrón Y este Y así calladito Calladito Entre los camaradas Nunca fui como el escritor Hasta que un amigo Sabía De que yo rayaba Paredes Y ese pedo El graffiti El hip hop Y la verga Y él también andaba En ese pedo Y me dice Vamos a grabar una rola Y eso fue un ¿Qué? Grabar una rola ¿Dónde wey? Un estudio wey El hábitat Me acuerdo Se llamaba Vamos wey Tengo una foto De ese estudio Y es una foto Que se ve un fondo verde Que traigo una gorrita Y que tú Ahí los fans deben de saber Cuál es Ese día me cagué En el estudio Y grabaste ese día Grabé mi primer rola Pero Puta wey Qué nervios wey Como Así que el vato En la compu Así de que Dale ¿Qué rola es? Se llamaba Sentimientos olvidados Ya no está más en Tiene que estar por ahí Búsquenla Con MC Mamer Saludos Dale MC Mamer Porque por ahí Me tiró Me tiró sus puyas Ese güey me tiró Sus puyitas después Y como que me di cuenta Y le dije Ándele puto Lo de mi puto Aguara aguante Sí pero Pero en el fondo En el fondo Grabé mi primera rola Con él No puedo estar O sea No puedo odiar Ese cabrón Hay un toque de agradecimiento Me llevó a mi primer estudio El vato por ahí Sí el MC Mamer Saludos MC Mamer Por eso Si estás viendo esto Tienes una rola Junto a Campante y Reque Que quiero que me pases Tú sabes cómo se llama Fuerte Escritura Nadie la tiene Quiero que me la pases Por favor Recién decía De los 15 años Decías eso Y me acordé que Tus giras eran 15 años Al principio sí ¿O no? No Nunca tuve este año Repleto de 15 años Pero es decir Durante un año Ibas a fiestas de 15 años Obviamente O sea Antes de cuando No había conciertos Lo que había eran 15 años Y era con madre Porque es adentro de Monterrey Y sin viajar Nada más vas y regresas ¿Cuánto ganabas? ¿Qué te pagaban? Te voy a ser bien sincero Te voy a ser bien sincero Así empezamos De que el primer 15 años Para el que me hablaron Ojo Gratis Sí O sea Hubo los primeros 15 años Gratis Yo recuerdo por ahí Debe haber alguna morra Amiga de mi morra Que le dijo Eh que venga a cantar Y pues ¿Cuánto? Pues ¿Cuánto? Claro que nada Pues págame una pinche coca Y una chévere La comida Claro Y incómodo Porque para ser alguien Que nadie conoce En una fiesta de 15 años De que a ver Un pendejito Va a agarrar el micrófono Ay empezó el puñetón este Güey Así me siento yo O sea güey Imagínate los morros De 15 años De que güey ¿Quién pendejito? Porque tenías la misma edad que ellos Claro cabrón Pero gracias a Dios No pasó ¿No? Pero güey Bien loco güey Porque yo ahorita Hacia ahorita Que puede ser que haya gente Que sí me conozca Digo no, no, no No lo hago Pues por no pasar vergüenzas güey Porque no quiero que se me vea Un viral Un video viral De que un morro De que me aventó una salchicha O algo así No sé güey En aquel entonces no era Pero en aquel entonces Me valía madre Yo lo que quería era Agarrar un pinche micrófono Y tener una foto Con gente que se viera Va Que eso al final Le es lo que importa O sea Sí tenía esas ganas güey De tener experiencia De agarrar experiencia De hacer tablas Sí, sí, sí Entonces empiezan a funcionar Las canciones güey Empieza la gente A preguntar ¿Qué contrataciones güey? Pongo un teléfono Un teléfono Tal vez fue el de mi mamá O fue un teléfono Que compramos nuevo Y le digo mi mamá Vas a llevar Las contrataciones güey Ok ¿Cuánto están costando Los 15 años? No, este 2 mil pesos 2 mil, 2 mil 500 Dale, pum Y de repente Mientras yo estaba en la casa En ese entonces Obviamente todavía Vivía con mi mamá Pinche este teléfono Sonaba y sonaba güey Sonaba y sonaba Y mi mamá Mi mamá en chingas Y con una libretita Pam, pam, pam Y luego Pues ya salieron dos Ya salieron tres Ah, con madre Haciendo mis cuentas Con madre Cabrón Empiezo a tener Pues güey Gracias a Dios Más éxito güey Y el pinche teléfono No dejaba sonar No se me olvida güey Las veces que mi mamá No estaba Y que yo quería Cerrar un evento Y sonando el teléfono Y yo Si bueno Si bueno O sea con otra voz Habla el manager Bueno Si bueno En sidavo A la verga Que le colgaba Digo que no Te conocieron Hubiera chapado Al rato Sí güey Este Oye Empiezan a subir los 15 años Yo le dije a mi mamá Un día Así que estamos contándose Ojo Lo tengo que decir El público En los 15 años No es el mismo Que el de un concierto Ya se los dije Hay muchos invitados Que no te conocen Muchos invitados Que nada más Van a hacer desmadre Acuérdense cuando Ustedes tenían 15 años Que cagapalos eran güey Entonces imagínate güey Oye güey Me tocó algún 15 años Y güey así Para empezar Tenía que andar buscando Quien me acompañara güey Eh tú Harry El Choscar Acompáñenme Vámonos Simón Vámonos Y el Harry en un sur O sea No tenía carro yo El Harry en su sur Y yo por dentro Era como un Está bien loco Que todo el 15 años Me esté esperando Y llego en un sur Güey No hay pedo güey Llegábamos en el sur Y pues estos vatos Era el Harry Se iba con el disco Con el DJ El Choscar se quedaba Así como viendo Oye pues ahí voy Antes de la quinceañera Ya las cámaras El videoclip grabando Y todo Pinche quinceañera Me agarra las nalgas Así enfrente de todos güey Y Eh güey Yo así me sentí bien violado güey Me sentí así como un ¿Qué chingados hago aquí güey? Así como Así era cabrón Sí güey Y es donde tú Te empiezas a dar cuenta Como un Es que te la pelaste Y en el 15 años Eres el regalo De la quinceañera güey Pobre que le hagas una Pobre que le hagas una cara O una pendejada Pues el papá va a decir A este puñete No, no, no En ese momento Ese momento Ese quince años Que me agarraron las nalgas Y así güey Y que se hacía un desmadre Yo fue que dije Es por el bien mío güey Que yo me empecé a ver artistas Y dije güey Este artista no canta en quince años Este artista Y ok Dije Es un proceso Por el que tuve que haber pasado Me tuve que dar cuenta Que a lo mejor No es la mejor imagen Que puedo tener Pero claro que agradezco Los fines de semana Que tuve tres quince años Un día Y que pues tenía Mis ganancias Y lo mismo es en las escuelas En las escuelas También ibas a cantar Fui a varias Cuando quería ir a vender discos Y estuvo Al chile Era todavía un poquito mejor Porque era como que El que no quisiera Pues váyase a la chingada Para allá Para la tiendita Pero yo si tenía Un bolón de gente cantando Obvio no faltaba O lo mismo A uno que quería cagar el palo Y es como Tú mismo decir Como decir Si tuviera un concierto De gente que paga por verme Creo que un cagapalos No va a pagar por ir a verme Claro Creo Puede ser que sí Pero nunca me ha pasado Y ahí fue un día Dije güey Me sirvió De exposición Me sirvió Para hacerme publicidad Pero llega el momento Donde el señor Ya tiene que ir Para los eventos De la gente que paga por verme Para no irme a meter A un lugar Donde alguien me quiera Cagar el palo De que Pinche puñetes No me copeas Sí, sí, sí Davo ¿En qué momento Te diste cuenta Que tenías Que tenías un talento Y que eso significaba Para tu carrera Un cambio económico Importante? ¿Hubo un momento Que dijiste No, es este El día este Que estrené El disco Psicosis 2 En Fundidora Ese día O que ibas a Fundidora Antes a vender los discos Güey Fui a Fundidora Un día A vender el disco Psicosis 1 Ese día llovió Bien cabrón Y vendí como 30 discos Pero lloviendo Lloviendo Pero a más no poder Pinche lluviesota Y yo vendí 30 discos Al chile me agüité Si me sobraron Si me sobraron varios Ni pedo Me puse a trabajar rápido Para sacar el segundo disco 5 o 6 meses después Entonces en el segundo disco Yo esperaba vender Bueno Hoy no está lloviendo La vez pasada Vendí 30 Ojalá hoy venda Más Pero yo me prevení Imprimiendo 300 discos Y que cuando voy llegando Que la gente decía ¿Quién eres? Ay niño Este Tienes un chingo de gente Esperándote Este puñete Nunca ha visto 300 personas juntas Güey No Si había como 1000 1500 personas Güey Y ese día Mi hermano El problemático Que ya no estaba En Estados Unidos El piromaníaco El sigifredo El piromaníaco Me dice en el carro Güey Y vaya que Que me lo haya dicho Mi carnal Que haya salido De la voz de mi carnal El rapero Por el que yo me hice rapero Pues vale un chingo ¿No? ¿Qué te dijo? Me dijo Bro Ya no hay vuelta atrás O sea Ya viste que es De aquí para adelante Exactamente Entonces ese es el momento Que te digo Ese momento es donde yo dije Ya este pedo es en serio O sea sabes como que Sí güey No puede ser mentira De que haya Mucha gente Tengo que trabajar Para darle más forma A este pedo Porque ya está ahí Sería un pendejo Si lo dejo Si lo dejo Que se me desvaneciera Hay que potenciarlo Exactamente A veces regresas Al Burger King Donde trabajabas Ya lo cerraron Ya no existe más ese Ese Burger King no Pero igual Muchos restaurantes El Cabo Grill Donde estaba Ya no Paso por ahí Si paso Llegué a comer En los restaurantes Donde El último restaurante El último restaurante Donde trabajé Fue un Super Salad Y fue el mejor Restaurante En los que pude Haber trabajado O sea Había mejor ambiente laboral Menos chinga Fue el más cómodo Ya regresaba A comer ahí Sí claro Y pido muchas veces Comida de ahí Desgraciadamente Fui el último Siempre salía de pleitos Con los gerentes Siempre era el cagapalos Lo digo en alguna canción Hay una rola Que dice No recuerdo Por la línea Dice Ahí va David Entra a las 10 Y llega como a las 10.30 Era la realidad Cabrón Entraba a las 10 Y yo abría los ojos Bueno Vivía a 4 minutos Caminando De los restaurantes Cabrón Abría los ojos A las 9.58 Así 9.58 De la litera Y con todo y todo Y mi cepilla de dientes Llegaba a las 10.17 10.22 Y a veces era con madre Porque en todos los restaurantes Que llegaba tarde Era abajo para atrás Y en el super salas llegaba Y nadie se daba cuenta Cada quien estaba en lo suyo No había pedo No hay pedo Vámonos Si acaso la tarjeta Era la que no mentía La chica es tarjeta Pero no había pedo Al final del día Y he regresado A ese restaurante Sí, pocas veces Y está con madre Saludo Y cotorreo a las personas Me piden fotos Es que es mi primo Algún cabrón En algún momento Hace poco Me iba a decir Oye, güey ¿Cómo estás, güey? Ah, bien, güey ¿Qué pasó de tu número? Dime por aquí, güey Como que no somos tan amigos Dime, ¿qué está pasando? Es que tengo una sobrina, güey Y pues Quiero que vayas a cantar Y ni siquiera me dijo Ni cuánto me cobras Ni nada Así yo por dentro De que Creo que lo quieres gratis Ay, la verga Y no eres ni tan mi amigo Y me caías medio mal, güey Y yo, bro Ah, era un ex compañero tuyo Ex compañero, güey Que sigue ahí Que sigue En aquel entonces Estoy hablando que esto pasó hace años Y yo Eh, bro Al chile yo ni cierro eso, güey Es que tengo un manager, güey Tengo este pedo Ay, sí, güey Ya lo mandé a la verga Así que No me voy a poner a dar explicaciones, güey Ya No es, no Y se acabó el pedo Cosa Que sucede mucho Entre las familias, güey Claro Mi hermana De repente En algún momento Oye, mándame un saludo para fulano Lo hago Oye, mándame un saludo para fulana Lo hago Al tercero Ale, ¿quién te está diciendo? ¿Tienes tantas amigas tuyas Que sus hijos son mis fans? Ok No, me hablaron por Facebook No No O sea, es neta que tú estás, o sea Abriendo mensajes y de que Mándame un saludo a Davo Davi, te encargo un saludo, por favor Para alguien al que no conoces, güey Es como, ok O sea, sí está bien Sí está bien Pero también al día de hoy Creo muchos colegas míos y camaradas Han comprendido Que cuando un fan intenso Acude a mis contactos No Para conseguir algo de mí Es No No Y lo digo con toda No, no quiero que vengan con que El Davo no es humilde A ver, señores No, no, no Es que es una locura Por favor Usen la lógica Usen la lógica Ahorita El director con el que estoy Ajalando, viajé Y el vato se le cura Y dice Mira este vato, güey Me habla bien vergas Y lo Eh ¿En qué hotel se está quedando el Davo? Quiero una foto Y hay Hay gente, güey A la que no está acostumbrada A lidiar con eso Digamos Digamos Yo ahorita subo una foto Con él Lo etiqueto ¿Cómo es tu Instagram, güey? Lo etiqueto Y este güey no sabe Porque a lo mejor Él no recibe mensajes De fans Y él Oye Davo Me preguntó Fabián ¿En qué hotel? Pues ya los amigos cercanos Saben de qué, güey Ni te desgastes, güey Son fans intensos Relájate, güey No quieren nada tuyo Te están usando Para llegar a mí Entonces ¿Sabes? No, es una locura Tienes que cortar de raíz Tienes que cortar de raíz Hablabas de tu mamá Que te ayudaba Yo sé que tu mamá Te ayudaba con los hijos Mi mamá al principio No confiaba Pero al final terminó confiando Eso está con madre, güey Porque mi mamá Al principio era Al principio, güey Compró un micrófono Lo tenía ahí en la sala Una anécdota Que nadie sabe, güey De que A ver, ¿Nadie la sabe? Nadie la sabe ¿Nunca la contaste? Nunca la conté A ver Un camarada Este El Reque Del Código 36 Lo llevé a mi casa Grabado una rola Y el Reque Obvio teníamos Más experiencia que yo Y el vato Este Hacía la voz muy aguda Pero Chile Tenía un flow Único, güey Nadie tiene ese flow Entonces Ese pinche flow Pero la primera vez Que tú escuchabas al Reque Llegabas a decir ¿Fue una mujer Quien rapeó? ¿O fue No, pendejo Es el Reque Y después ya entendías Y el mismo Reque Se decía El de la voz de niña Él solo decía Pero el flow Nadie lo igualaba Entonces un día Lo llevo a la casa Con el micrófono Y pues mi mamá Por allá pasando Y el pinche Reque Diciendo mil mamadas En el micrófono Y mi mamá Guantobara Se fue el Reque Y lo Estás perdiendo el tiempo Y luego el otro baboso Diciendo que Que esto Que dejó la prepa Puras pinches mamadas Pónganse a jalar Mi mamá Y yo así nada más Pues recibiendo El de dale, dale Pero cuando sea La super estrella Ahí te encargo Pasa el tiempo Voy Voy a conciertos Sigo yendo a batallas Sigo yendo a conciertos Y mi mamá Ah bueno A tocadas No conciertos A tocaditas pedorras Del barrio antiguo Estaba bien caliente La cosa antes En Monterrey Se puso muy caliente Y mi mamá Era como de Es que el chile Me preocupa un chingo Ahí hay un chingo De drogas Este pedo Y le dije Mamá Tú tranquila Yo nervioso Tranquila Yo nervioso Yo sé lo que hago Créeme No soy de mente débil Y eso hasta el día De hoy lo mantengo Si fumo hierba Claro que fumo Este No soy a lo mejor El número uno Pero también he estado En donde hay muchas drogas Y no las quiero probar Porque sé Que muy probablemente Me van a encantar No digo Me van a encantar Me van a encantar Me van a encantar Y si las pruebo Prefiero al chile Soy Hay gente que no puede Con esta No lo puede controlar ¿Cómo sabrá? Pendejo La probaste Y te atrapó Entonces yo prefiero Así como Mira güey La guiribamba Natural El típico speech Del marihuana Es que eso sale De la tierra Eso es orgánico Eso no trae químicos Y la verga Pero me he sabido controlar Entonces fue Eso mismo que te digo Hoy se lo dije En ese momento A mi mamá Tú tranquila No puedo cobrar Que me lleguen Con un pase O algo Y yo ahí voy De pendejo Le dije Estoy por Por el historial Recuerdo la primera vez Que viajé Que le dije Me contrataron Para cantar En Ciudad Juárez Y que ¿Cuánto vas a cobrar? Y yo le dije Pues como 1200 Y mi mamá Se agüitó Se agüitó No como 600 pesos 600 pesos Creo que cobré 600 o mil pesos Y yo le dije Mamá Tú no sabes Que yo Iba a ir de gratis Yo iba a ir de gratis Tú crees Que porque Porque cobré 600 pesos Entiende Que es más El historial Que me estoy haciendo Que necesito Que me vean Que viajo Que estoy cantando Y eso no lo entendía Y en ese proceso De días Llegué bien contento Y Ciudad Juárez Conocí al Smokey No mames Es una cátedra De De todo Yo iba bien contento Yo en el camino Del avión Del autobús A mi casa Yo nada más Venía pensando Necesito ser más famoso Y viajar más Y salir del trabajo En el que estoy Necesito que este sea Mi trabajo De verdad Yo debo la hice números Y hoy cobré mil Imagínate si tuviera Tres eventos En el fin de semana De mil Ok Pues gano Más que lo que gano De mesero Ese día Tuve una plática Con mi mamá Donde me asincere Con ella Y le dije Este pedo Es mi sueño Ya estoy más Para allá Que para acá Y mi mamá Me dijo Platícame Necesito saber Que es lo que estás Buscando Para poner Esto de la ley De atracción Porque lo de la ley De la atracción Creo se lo debo Mucho a mi mamá Cuando me puso El DVD Del secreto No hablo del secreto En la montaña Hablo del secreto Véanlo Si no lo han visto Este Entonces le platico De que le dije Güey Pues tal vez en este momento Bueno No le dije Güey Me disculpa mamá Yo no te digo Güey Le digo Lo que quiero es Pues que venga alguien Y me ofrezca No sé Un contrato O algo Y sea un sustento Para irme a las seguras A salirme Cabrón Poco tiempo después Llegó alguien A ofrecerme un contrato No te puedo creer Me quería dar Cinco mil pesos Por mes Y de que ya Tú no hagas nada Yo te doy cinco mil A ver ¿Cuánto ganas En el restaurante? No pues como mil quinientos Güey a la semana Mil quinientos Tres mil Cuatro mil Te doy cinco mil Al mes Y vives De la música Nada más haces canciones Para mí Cabrón La cabeza me daba vueltas Güey Firmaré o no firmaré Claro Bro Imagínate Estuve a nada Güey Y me acuerdo Gracias al Hawker Güey Pinche Hawker También tengo mucho De conocerlo Me dijo Bro No firmes Güey O sea Estuve un culero Porque dije Qué culero Quería que me dijera Sí firma Y digo no güey No firmes Me dio un buen consejo Que en ese momento Cabrón Me tienen que entender Güey Si yo trabajo de mesero Y no tengo otra escapatoria Que te ofrezcan Lo mismo Que estás ganando Pero ahora Por hacer lo que te gusta Claro que tiene sentido Güey Gracias a Dios No lo tomé Güey Y Acá estamos Que bueno Que al final Termino firmando Con una disquera grande Warner Warner Y que no podemos mentir Y que al día de hoy Este Tengo muchos colegas independientes Que seguro El hecho de que sean independientes Y sean dueños del 100% O de una parte De sus canciones Puede ser un mejor contrato Que el que yo tengo ¿Qué sientes? Saber que no eres el dueño De tus propias canciones Me siento mal ¿Tagüita? Sí Me siento medio mierda ¿Estás arrepentido? Un poquito Al Chile sí ¿Sigue con Guárdeno? Ya no sigo Sí sigo Y es la única cosa Al Chile Que es lo que Fuck Que me tardé tiempo En entender ¿Sabes? Porque uno firma A uno le ponen Seis ceros ¿Sabes? A uno le ponen seis ceros Y es Me vale madre Así que Haz lo que quieras conmigo Y después te das cuenta El negocio Cómo corre Y No me arrepiento Pero al final del día ¿Y hasta cuándo tienes contrato? Me quedan Poquitos Poquito tiempo ¿Cuántos? Es que estoy Es que los contratos Hasta ahí dice como que Y no hables Y va a ser Si pueda A mí me vale madre ¿Y luego ya? Ay wey Estoy en ese momento Estoy en este momento Donde Hay que renegociar O sea Donde ellos están Estamos los dos Haz de cuenta Que tú firmas los discos Para que sepan En las disqueras Firmas Por tantos discos Y por tantas opciones Las opciones Significan Mientras tú y yo No renegociemos Estas opciones Cuentan como Un disco De los de acá Es decir Tú y yo Disquer artista Nos peleamos Me vale madre Si nos peleamos Tú cumples con las opciones Al mismo protocolo De lo de acá Te doy el mismo Budget Y todo Pero en las opciones Uno tiene la posibilidad Tal cual Como está ocurriendo Decir Señores Davos si ha sido Buen negocio ¿Por qué? No los molesto Para nada No estoy Warner consiganme Quien me va a hacer Mi próximo hit No wey Yo llego un día Con el video Con la canción Y es una buena rola Gracias a Dios Nunca me han tenido Que decir Esta rola no Porque yo creo Que ellos mismos Comprenden Al Chile no es por acá Pero creo que Soy de los artistas Que más facilidad Más confianza Tienen El contrato Es el contrato Y si yo se los digo A Warner Bro tengo colegas Que son dueños De su material No te voy a mentir Que yo también quisiera Ser dueño del 100% Entonces ahorita Estamos como en este Proceso de saber A ver qué va a pasar Hablábamos de De tu mamá De todo lo que te ha apoyado De todo lo que ha significado Para ti en tu carrera No quiero descolocarte Con la pregunta Pero bueno Eh Extrañas a tu jefe Cabrón Claro 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 O sea Mi papá No fue El El hermano O sea No fue mi mano derecha Pero fue un muy buen papá Y Pleitos que hayan tenido Con mi mamá Y problemas familiares No te voy a mentir Que en mi infancia Fueron puros problemas Económicos Puras cosas wey Que a mi me hicieron decir Wey Si hay tantos problemas Por dinero Pues déjame me hago millonario Y arreglo los problemas De la familia wey Y tantan Porque todos los putos días Eran problemas por recibos Por renta Te los prometo wey De niño Creo que mis hermanos Y mi mamá Pueden decir Si wey O sea Wow No me di cuenta Como afectaba la mente De este pinche huerquillo Pero todos los días Eran peleas Por esto Por lo otro Por lo otro Neta wey Si estaba bien apretado Mi papá tenía Un taxi rentado wey Y mi papá De repente wey O sea Imagínate que en vez De que saliera dinero Venía a la casa Para agarrar Del clavo Y en ese clavo No había ni mil pesos wey En ese clavo Había seiscientos pesos Wey no mames Era el clavo O sea En la caja fuerte De la familia Eran seiscientos pesos Y mi papá pues Y eso a mi mamá Le molestaba un chingo Como Pero wey Son cosas en las que No me puedo ni meter Ni saber wey Yo no sé Qué tan difícil era No sé cabrón Que tantos problemas sean Pero Pero esas cosas Fueron las que a mi Me dijeron Decir wey Necesito hacerme Compartirme en una estrella Cabrón Y ganar dinero Y te quedaron Sientes que te quedó Algo pendiente Con tu jefe No gracias a Dios wey Gracias a Dios Mi papá En sus últimos meses Últimos años Vio como su hijo Pasó desde O sea Mi papá Me recogía de repente En las batallas O sea en algún momento Gané una batalla Y me iban a poner wey Fui a una batalla Solo La gané Y imagínate que me dieron Ochocientos pesos El premio eran mil doscientos Pero ay David No nos completamos Ten ochocientos del premio Y yo con ochocientos bolas Y afuera toda la gente Así como esperándome wey Yo papá Me salgo por allá Y me subo en chinga el carro Porque me van a poner Y me van a robar el dinero Y la chinga No mi papá No mi papá se rifaba Mi papá O sea con mi Con mi esposa Que cuando éramos novios Mi papá se rifaba wey Si yo iba al cine A las doce Mi papá iba por mí wey O sea En el taxi Yo pues trataba De alivianarlo Con un cincuenta Un cien Mi papá de repente Me hacía paros De llevarme a los restaurantes Pero pues no te voy a mentir Que mi papá Tenía que jalar wey Pero cuando ya Está pasando el tiempo Me salgo de trabajar Mi papá vio Mi salida de trabajar Y que hice mis primeros Conciertos en Monterrey Los vivió de cerca Me ayudó con cosas Eso me deja tranquilo Y todavía En el último mes Le compré Su propio Uber O sea Mi papá Yo le expliqué Viene un negocio Porque le andaba En los taxis Viene Uber Que desde el celular Lo pides Y mi papá Que no sé Le dije Ya sé Suena bien raro Pero ese pinche negocio Como que viene a quedarse Le expliqué Y luego de repente Me dice Ya chique Cómo está el pedo Y estoy trabajando Ya hablé con tal señor Que el mismo de los taxis Va a ponerlo de Uber Y ahí estaba Y de repente Mi papá me cuenta No hombre Pero Está medio jodido El pedo Porque Porque así Así están las cosas Trabajo tanto Y le tengo que dar tanto Y yo le dije Pues Compremos el Uber Y yo le dije Le compraste ese Uber Le compré el Uber Pero qué chido Que sientas Que entonces no quedaron Eso me deja bien tranquilo Mi papá sí vio No me vio Cantar en la arena Monterrey No me vio Pero Pero yo creo que Mi papá sabía Para dónde yo iba Y cómo era la vuelta Y tus amigos ¿Seguís viendo a los amigos Del barrio De antes? Simón ¿Sí? ¿Sigues compartiendo con ellos A veces? Sí Está con madre Porque Al Chile Yo soy muy de No nuevos amigos Y no sé El por qué Pero siempre hay un por qué O sea Hace poco Hubo una tragedia Pendejadas Chismes Puñetadas A las que no estoy acostumbrado Y que según yo Con mis amigos No sucede eso Y yo mismo Cuando pasa eso Yo dije Con razón No me gusta hacer nuevos amigos Porque llega alguien nuevo Al círculo Y es para problemas Y es para problemas Es para presumir Para falsedades Para aprovecharse De algo de mí No sé cabrón Son cosas O sea Son pocas No tengo a mentir Son pocas las personas Que se me acercan Y que No sepan Qué rollo conmigo Es raro Tampoco voy a decir Que todos Me quieren sacar provecho Pero sí obvio He conocido a gente nueva Que sí Para el equipo de fútbol Y todo Y obvio Estos cabrones Terminan diciendo Que sí De que me uno al equipo Pero pues también Ellos saben que MC Davo está en el equipo Y a lo mejor uno que otro Es fan de lejitos O fue fan en el pasado Y ellos mismos Sienten chido Como pues jugar conmigo Y yo siento con madre Que un crack Diga que sí a mi equipo Pero Ya no pasa esto Como antes de que Hola ¿Cómo te llamas? Fulano ¿Ya qué te? Pues no Muchas personas hoy Que se acercan Es por algo Así como Y digo No se hable de artistas Que muchos artistas Son pocos Los artistas que te hablan Para cotorrear Y no para O sea Son pocos artistas Los que te hablan Y que Curiosamente No te digan Hagamos una canción No tiene nada de malo Sí, sí Desgraciadamente Si es el negocio Yo también Les puedo escribir a alguien Y le digo Hola No le digo luego Luego vamos a grabar Pero pues tú sabes Por dónde va la cosa Cabrón Y ahora que vas ¿Tienes amigos Dentro del ambiente? ¿Amigos, amigos? Yo creo que sí ¿Quiénes? Jera Secán Ok Angelito Darius Secán ¿Lo sientes como amigos, amigos? Yo creo que sí O sea Ay, güey ¿Qué le dirías hoy A José Luis Maldonado? Si lo tuvieras aquí enfrente Ese güey es mi Mi carnal Ese güey es mi bro Pues Que muchas Gracias por Por haber confiado En En mí Porque también O sea Todos sirven de algo O sea Todos Hasta el El de más viejo Como el más nuevo Todos sirven de algo O sea Te respaldan Este Te pueden dar un respeto Puedes hacer una buena canción Con ellos Y Tú sabes que no está pasando Por un momento Obvio Y obvio que hable con él Obvio hable con él O sea He hablado con él Pues le dije Carnalito Aquí estoy güey Te quiero un chingo güey Cualquier cosa Ya sabes que aquí estamos güey Vaya que yo Compartí con ellos Cuando Sí Cuando también Él todavía no tenía Desde siempre Desde siempre O sea No desde siempre Porque a él lo vengo Y lo conozco en el 2012 Sí Pero prácticamente Exactamente Estamos hablando de hace Nueve años atrás güey Este Obvio Estoy con él Con lo que pasó con su hermano Pero que digo Más allá Pudiéramos Él y yo Podemos juntarnos Y no hablar de música güey No hablar de proyectos Y la vamos a pasar cabrón Hemos tenido Hemos tenido Algunas diferencias En el pasado Y como buenos hermanos Se resolvieron Claro que sí Yo creo que con todos Ha pasado eso O sea Con todos en algún momento Tienes una levantada De tono o algo Y que a ver A ver A ver Y se arreglan las cosas Bueno Con él hiciste El round 1 Round 2 Te quería preguntar De eso Porque a mí Me tocaba a veces Verlo ahí En los videos O participar indirectamente Pero ¿Cómo surgió? ¿O fue primero Un round 1 Y ya pensaban Que iban a venir Otros rounds? O di Ah esto le vamos a llamar Round 1 Y después pasó lo demás Estuvo bien raro güey Porque Yo venía de Estados Unidos De ver la gira Perdóname De ver la gira De Lil Wayne Versus Drake Y estuvo bien cabrón Son dos raperos gringos Que no mames A mí se me hizo bien cabrón Saber que En vez de ir al concierto O de Lil Wayne O de Drake Que voy a ir a un concierto Donde van a estar los dos Y que el hecho De que se llamara Lil Wayne Versus Drake Le daba como un poco De picardía De que se van a enfrentar Pero sabes que No se van a enfrentar Lo vi Entendí el concepto Del show güey Regreso Y le digo a Khan Vengo de Estados Unidos De ver este show güey Deberíamos de hacer El MC Dabo Versus E-Kan Y como que Al principio Él dijo como que Ay de rato Caterreamos De rato me lo explicas Está bien No lo abordé mucho Fueron pasando tiempo Y me dice Dabo Este Que pedo güey Pues que Cuando juntamos Y que Que hacemos Y le dije bro No descartes lo que te dije Y ahí solo yo le dije No No es que vamos a aventarnos Una batalla de rap No nos vamos a tirar mierda Porque eso no es de carnales Güera Y en cuanto yo le dije Él solo dijo Ah güey O sea como que Ya te estoy capeando Como que eso no te lo entendí La primera vez Y le dije bro Es de que tus rolas Mis rolas Las rolas que tenemos juntos Y tan tan güey Y pues o sea Hacemos una gira juntos güey Este Y el vato dice Como que ok güey Como que tiene sentido güey Perfecto Y él borraba uno primero Es tuyo Pero todavía no había nada Era como Vamos a hacer esa gira Yo recuerdo que ese día Yo puse Subí así Una foto De un texto que decía MC Dabo Versus E-Kan Y signos de interacción La gente se volvió loca güey Está hablando del 2014 La gente se volvió loca Enrede de que Voy Secán Voy Dabo Y de que güey Férense No nos vamos a agarrar A vergasos güey Y estoy con Secán En el estudio Y ya como afinando En su casa Afinando detalles Y de que güey Pues bueno Entre que son peras Son manzanas Escuchemos beats Ponen los beats a correr Pam 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 Y damos con el beat Del round uno Creo que Khan Tenía escrito algo Y se puso a escribir otra cosa Yo me puse a escribir algo Cuando tenemos todo grabado Fue de un Como le ponemos güey Y de que No tenían el título No teníamos el título güey Y güey Vamos a hacer la gira Si Esta canción la tenemos que cantar En la gira Cabrón Son de esas raras veces Que uno dice Pues ponle round uno Puede ser O la mayor cagada Que cometamos O puede ser algo chingón güey Y creo que fue algo chingón güey Yo recuerdo cuando salió Esa rola Si estaba rompiendo Bien machín De que YouTube Y ese pedo Y todavía al final de la rola Pues se me ocurrió a mí Aventar un speech Del cual no me acuerdo ahorita Pero hablábamos de Ah se viene la gira Del Versus Y mucha gente tirándonos mierda Ay a todos los que nos están tirando mierda Este me dijo Sekán Que les ofreciera trabajo De cargamaletas O de acomodacables güey Vinche pauta Cagapalos No pero en la rola misma Decimos Viene el tour A todos los que están tirando mierda Les damos jale de cargamaleta Mamá Y eso agarró con madre Como picardía güey Sin querer queriendo La rola Funcionó muy cabrón Sí Y vino el momento En donde el Sekán Dice Bueno Yo le digo Ahora falta mi round Porque ese fue pa' ti En tu canal Ahora falta el mío Ok dale Eh kan Pasan los meses Dos, tres, cuatro No sé cuántos meses Y le digo Y si le ponemos round tres Tres En vez de round dos Se va a volver loca la gente Sí a huevo Y le digo güey Como Star Wars Star Wars empezó con el episodio cuatro güey Y el kan Excelente la idea Hagámoslo güey Cabrón Salió round tres Así dicho y hecho Todos los putos comentarios Era ¿Qué? ¿Y el dos dónde está? ¿Por qué no lo he escuchado? Güey se volvieron locos güey Pop 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 Y Sekán rápido Tiró el round dos Eso fue algo Que no sé si fue bien o fue mal Que tiré el round tres Y de que a los cinco días Salió el round dos Yo lo hubiera dejado esperar Un poco más Para rimadurar un poco más Sí, sí, sí Pero al final del día No sé decirte si eso ayudó O empinó la rola La verdad Tienen muy buenos números todas Y para la gira Estaba con madre Porque era cada quien cantaba Cada quien cantaba Y de repente Tin 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 Round uno No sé pues güey Neta güey Los que nunca fueron a esos eventos Al Chile Se perdieron algo muy cabrón Pero están a tiempo De ir a alguno Hicieron cuatro Seis en total Seis perdón Fueron cuatro Fueron cuatro Y pareciera que ya no iba a haber Pareciera que se acabó Fue el round uno Y el dos de Sekán El tres y el cuatro de Davo ¿Va a haber más o no va a haber más? ¿Va a haber diez, once, dos? Parece como rápido y furioso Como cincuenta No lo sabemos güey O sea Al Chile Tal vez Tal vez Este Valga la pena Dejarlo descansar mucho tiempo Vino Una canción que hicimos Que se llama La paleta Entonces Por fin Después de mucho tiempo Salió una canción Que no era round Entonces también fue como Un Ey Podemos llevar por ahí La bola Y de repente Cuando pasen los años Se sale el round siete No lo sé güey Pero lo que sí No te voy a mentir Cada que sale un pinche round Y que voy a un lugar güey Acabo de sacar el cinco ¿Cuándo el round seis? Espérate Acabo de salir el cinco cabrón Sí güey Pero no los juzgo Un día salió el round tres Y a la semana salió el dos Entonces ellos han de pensar güey Pero Yo no sé Al Chile Es algo que no tenemos ni No te puedo decir Que tenemos algo firmado Simplemente un día El que sigue El que sigue es el siete Es de Khan Yo creo que un Un día Khan me va a hablar Y me va a decir Es el momento Es el momento del round siete ¿Estás arrepentido De alguna colaboración? De muchas De muchas ¿Quieres borrar los videos de YouTube? ¿Los borrarías cabrón? No se puede güey Los puedes comprar y borrarlos Puedes pagarlos Y los borras cabrón Te salís más chingón O puedo nada más borrarlos y ya Sin pagarlos ¿Alguno de estar en tu canal? Eso lo puedes borrar sin pagar cabrón Bueno Escúchame Y en este momento Los fans dicen Oye ¿Dónde está el video? No es cierto Escúchame Este Bueno A ver Un fit imposible ¿Cuál sería? ¿Con Daddy Shanky o qué? Te encantaría con Daddy Shanky Me encantaría con Daddy Shanky Pero veo más imposible Un fit con Eminem Más que Pues sí Espérate Pero ahora tú dices Pues sí Pero viene Bad Bunny Güey Que en el 2016 No era nadie Y en el 2019 Grabó con Drake Ese momento En ese momento Cuando él grabó con Drake Yo dije Qué pendejo estoy Al decir Nunca voy a grabar con Eminem Es como Sueña pendejo Sueña Sueña Es como cuando presentas en la prepa Güey Te dicen que presentes en la más difícil Para que quedes en la segunda Güey En la tercera opción Entonces Pues si le tiro Eminem Güey Puede llegar la Daddy Shanky Güey Ya lo dijiste tú No lo dije yo cabrón ¿Por qué no? Está solo este teléfono Pero Un FaceTime de mi señora Señorita Estoy en entrevista Aquí estamos en vivo Están las cámaras Ay por favorcito Les encargo Un breakcito Estamos hablando bien de ustedes Besito Este Ya ni te contestó La manera Si fuera una emergencia Me hubiera dicho Espérate Que aquí está afuera Pero nada ¿Estrañas freestalear? ¿Sigues freestaleando a veces En tu casa En la ducha? Cabrón Me creerás Que lo he dejado Mucho bro Y el hecho De haberlo dejado Mucho Pierdes Pierdes De repente La costumbre Cabrón Porque a ver Yo empecé Mis primeros eventos No fueron conciertos de Davo O tocadas de Davo Fueron batallas Donde Davo Concursaba Esos tiempos Donde yo concursaba Yo creo que los freestylers Me la van a dar 24-7 Te levantas pensando rimas Te estás bañando Estás pensando rimas Y estás poniendo en práctica El cerebro Yo iba al trabajo Y todo el camino Era ir improvisando Sobre beats Y el regreso igual Y el hecho De que me haya alejado De las batallas A la vez Hizo que dejara de freestalear No te voy a mentir En las carnes asadas En las fiestas Somos esa persona Que si estoy con mi productor O sea gente que sabemos de música Y viene un cabrón con él Ey yo Aquí estoy con el Davo Así No entonces Nos ponemos ¿Te prendes? No ¿No? Es de un Ay cabrón Pero ¿sabes por qué? Porque llegan con el celular Y cosas así Ah claro Entonces es como un Cabrón Traigo Tú no sabes si yo traigo pedos En la casa güey Tú no sabes Ahorita mi morra me acaba de decir Que quienes no sé quién Y que la chingada Y tú quieres que venga Y te dé una arrastrada Y es como Y tú ya traes las rimas escritas Que ya llevas Llevas dos semanas Pensando lo que me vas a decir Dos meses Dos meses güey A la vez se me hace un poquito acá Pero también es donde entra el de Eh güey Pues si soy chingón Pues me la pellizcas Y si le entro güey Pero te tengo que reconocer que Lo he dejado de practicar mucho Pero Pues digo Es algo que llevas Para siempre Es algo que yo adentro Y que puta güey Vas a una pinche entrevista güey Davo Se nos ocurrió una dinámica Bien padre No, no, no Yo no iba a hacer eso Acá no está escrito Me imagino güey Me imagino Me imagino Pero Eh Se podrá que yo te doy Unas palabras Y tú las rimas Y es de Puñetas Esa pinche dinámica existe Desde hace un vergo Y acá Ya te vive Que original saliste cabrón No Entonces Pero Pues uno tiene que poner sujeta de Sí, claro Dime las palabras Eh Exa Eh Elche No No Eh Hard rock Ah, te dan los elementos Empiezan, sí Y al chile Sí, se me hace muy Lo siento Si alguien va a decir Si alguien va a decir Qué mamón Pero es cabrones Llevo años Es como cuando el cómico Que va a decir A ver, cuéntame un chiste Sí, claro, claro Y es de No, no es así Porque igual A ver, cuéntame un chiste Te voy a contar cualquier pinche mamada Te vas a reír por compromiso Y al final del día Esto no es lo que ves en mi concierto En mi concierto ves canciones Que sí le dediqué su tiempo Bueno, eres un profesional Y te lo haces Y lo hago Lo tienes que hacer Pero aquí contigo tengo la confianza De decirte que me caga Que me hagan esas mamadas Yo esa mamada no iba a ser A ver Sí, tachalo cabrón Eso no va Esto no va Dijo algo que no va No, sientes que alguna vez La cagaste cabrón En tu carrera En tu carrera No, en la vida En tu carrera Cagar Cuando firmaste con Warner No, no Yo no dije eso Es que a ver Recuerda, a ver Me arrepiento Regresando un poco al tema Me arrepiento De que mis canciones Que salieron de aquí No son mías Eso es lo que me arrepiento Firmar con Warner No me arrepiento ¿Ok? O sea, porque yo son pocas Las cosas de las que me puedo arrepentir Peligro y de nada me arrepiento Esa podría ser la mayor O sea, la mayor cosa De la que me arrepiento Es que mis canciones No sean mías Entonces, ¿dónde estuvo el problema? En ponerme picudo en el contrato Y decir, espérate Cámbiame esto Pero entre tantas cosas, güey Y con seis ceros esperándome Pues no le puse atención a eso Pero de firmar con la mayor Con la escra Te lo prometo No me arrepiento Y no lo digo por mamón Y por qué arvino en las cámaras Porque te lo podría decir No me arrepiento de eso Y pues no, güey A lo mejor sí me arrepiento En algún momento De confiar Confiar en personas, güey Que uno cree Que acá Pero pues, güey Hoy en día Eso es lo más difícil La confianza de alguien Entonces, nada Según yo no ¿De qué cosas te alimentas Como artistas? ¿Qué cosas son las que te alimentas? Positivamente Claro Buenos momentos, güey Yo creo O sea, buenos momentos Vivencias Vivencias, sí, güey O sea, hoy en día Es raro, cabrón Pero uno comprende Lo que es la vida, güey Que la vida es Darle un abrazo A tu hija A tu esposa A tu mamá, güey A tus seres queridos Que todavía están con vida Irte de vacaciones Con ellos, güey Despreocuparte De no estar al pendiente Del celular No hacerle caso a nadie O sea, cosas así Lo más sencillo Lo más Que lo que Un pinche morro Y te va a estar viendo Y va a decir ¿Qué mamá? Yo le puedo dar un abrazo A mi mamá, güey Claro que no soy feliz Es, bro Tienes que Como que tienes que tener El cielo y la tierra, güey Tienes que comprender Las cosas para entender También yo creo Que muchas personas Creen que Uy, de que es que Mujeres a dónde van Y demasiados Y es de Sí, pero tampoco Eso es O sea, yo te aseguro, güey Que si yo Dejara Mi familia Por andar de cabrón, güey Sería un pinche infeliz De la mierda Y me estaría arrepintiendo Así de O sea, ¿sabes? Es que uno Necesita tener un enfoque, güey También Por eso Dios No le da alas A los alacranes, cabrón ¿Sabes? Porque si uno va a andar De cabrón o no Entonces cosas muy sencillas Las vivencias Lo del día a día Son cosas que Creo me dan Esta paz mental Esta tranquilidad De poder sentarme en paz En mi estudio Y hacer una buena rola Hable de lo que hable De lo que sea Yo puedo estar muy feliz Y te puedo hacer una canción Bien triste Ah, puedes Tienes esa facilidad Es que ya Eso lo tienes que hacer Eso lo A ver Es que algunos no pueden, eh Creo que sí No pueden salirse del mundo Creo Eso es verdad Creo que unos no pueden Pero no es mentira Que cabrón O sea, somos profesionales Somos compositores Un compositor, güey No debe de depender De sus emociones Del día de hoy Para hacer una canción Porque si no Ah, chinga Pues entonces el vato Te va a hacer puras canciones De lo mismo Y no, güey Ah, y luego vas a andarle Rezando a todos los santos Que el vato se pelee con su ruca Para que te haga una canción De desamor, güey Cosa que, digo En mi caso Yo puedo estar peleado Y te hago una canción Bien bonita O puedo estar bien contento Y te hago un pinche De corazón destrozado, güey Cosa que sí Es una de las cosas difíciles Pero Cuando te haces profesional Tienes que dominar También ese pedo Simón Eh, mira Voy a cambiar la voz Para esta pregunta Así más del locutor ¿Eres el más romántico De todos los raperos? ¿Me preguntas? Sí No lo sé Capaz que sí Hay mucha gente que dice que sí Que sí, que es el más romántico Sí, que es el más romántico De todos los raperos A lo mejor Se puede ser raperio y romántico Se puede ser que sí, güey Sí, o sea Te voy a ser bien sincero Porque muchos colegas Te digo Ya con la pinta Tatuados y todo No tienen una canción así Demasiado pelotas Como mis defectos Como debes de saber Pero creo que yo en su momento Ocupé de ellas Para ser quien soy ahora Porque te digo Si yo en aquel momento Quería venir Y en vez de que una canción De romántica Bonita Para las morritas Venía con una canción Eh, yo soy el más cholo La gente le ha dicho Pinche puñeta Entonces fue como un Hice lo que en su momento Se necesitó Evolucioné Y al día de hoy Te puedo hacer una canción romántica Sí tengo bastantes románticas Bastantes de desamor Pero mis colegas también, güey ¿Sabes? Como que cada quien tiene su línea De hablar de amor O de hablar de desamor Pero antes sí Pero tú fuiste como el primero Que abrió camino por ese lado, Davo Puedo decir que creo que sí Y algunos vieron Bueno, ojo, ojo, ojo Antes de mí Al menos en trayectoria Allá regia, güey Había grupos Que tenían sus canciones románticas Que a lo mejor No llegaron Fueron conocidos Sí, pero al menos en Monterrey Fueron muy conocidas, güey O sea, háblese de Arsenal de Rimas Señorita Gamberros Este Código 36 y Mente en Blanco, güey Ha habido otros Que han querido hacer eso Y no les queda Aquí te queda muy bien Yo creo que sí Sí Yo creo que sí Hasta eso como que Está loco, güey Fíjate, la otra vez Un camarada me enseña una rola Que se me hace chida Y me dice el mismo camarada Y es un camarada Que hace business Que tiene artistas firmados, güey Y me dice O sea, es curioso Porque escucho esta rola Me gusta lo que está haciendo este morro Pero ninguno de mis artistas Lo veo en esa rola Y tú quedas perfecto en esa rola Y es donde va Puede ser rollo O de la imagen De la apariencia O de mi historial de canciones, güey ¿Sabes? Porque sí, güey Vienes y le pones a un cholote Esa rola y es de No me Fueron como dos cosas Y no fue dos en uno, güey ¿Sabes? Fueron cosas separadas Pero bueno Bueno, si la gente dice Pues vamos a decir Que soy el más romántico Que bueno, bueno Creo que lo más romántico Es Ricardo Arjón Y la chingada Pero estamos hablando De la escena de rap mexicano El carro montaneo Ok, diga, güey No, escribirías alguna vez Una rola en inglés O por ahí estoy preguntando Una pelotudez Porque ya la has escrito No sé En algún momento, fíjate Porque puede ser una buena apuesta Ahí te va Ahí te voy, güey Con esa es buena pregunta Tengo por ahí Una que otra canción Donde dice Líneas en inglés Joe Buddy So crazy Amazing Muy sexy Cosas bien ligeritas Tampoco es que te fuiste Con un versote Lo hice En algún momento Tranquilo No pasó O sea Vaya que esas tres palabras En inglés No te van a hacer una carrera En Estados Unidos Pero Ahora voy En mi nuevo disco El disco que está por salir Canciones Mamalonas 2 Curiosamente Así se llama Así se llama Canciones Mamalonas Salió el 1 Ahora sale el 2 Curiosamente, güey En las canciones En las últimas dos canciones Que entraron, güey Son canciones que podría decir Ya estaban hechas, güey No tuve nada que ver Con la creación del beat Ni de la creación del coro Pero claro que Pues yo me monto En esas rolas Escribo mi verso Cambio algo Para adaptarlas Y que estas personas Prefieren que la canción Salga en mi disco Que salga en el suyo Porque son Nuevos Son talentos nuevos, güey Pero son colegas Esto y lo otro Curiosamente Esas canciones, güey Tienen este pedacito De algo en inglés Que a mí me encanta Y que a lo mejor A la fanaticada Mexa Que está como muy atrasada Que no le gusta No, reggaeton Y que puro rap A esta gente a lo mejor Pudiera no gustarles O decir Me vale madres El inglés Porque no lo entiendo Pero Volvemos a lo mismo Mi imagen Y que si los fresitas Y que es esto Yo sé que hay mucho público ahí De estos que van a los festivales Que les mamaría Con el encendedor Cantar algo Una frasecita en inglés Entonces yo cuando escucho Estas rolas dije Hacen un balance perfecto En mi disco Porque tengo mucho español Mucho rap Mucho esto Y estas dos canciones Medio muy fresas Hacen como un buen balance Y es a donde voy Si me interesa ese pedo Una toda en inglés Claro, sí Y ojalá Después se pueda Algo en inglés Con alguien Sí Que creo yo, güey Que ahorita venir a hacer Una canción en inglés Con alguien Y que no se sienta bien La colabo Es una rola más Pero hacer la canción La verdadera canción Es lo que sí creo Que te va a funcionar En Estados Unidos Podría ser un putazo Podría ser un putazo Y no necesita ser Con alguien muy famoso No, no, no Nada más que sea Una buena rola No se necesita ser Con Eminem No, exactamente Pero qué bueno Pero qué bueno sería Claro ¿Cuánta importancia Tiene la imagen En el negocio? En este negocio Creo que antes Era más importante Y ahora no Creo que hoy Vienen y te ponen A un bonito O una bonita Sí Con buena voz Y ok Va Pero hay Hay un público Feíto Que va a decir Sí, pero Hijo de la chingada Yo Mi novia dice Que estás bien guapo Pero vienes Y te pones A un feíto A una gordita Feíta Que cante muy bien Y al chile Creo que lo pueden llegar A querer más Hoy en día Hoy en día Yo no digo tanto Por el aspecto físico Sino porque Un profesional que se cuide En la vestimenta ¿Sí me entiendes? No, creo que no Tampoco es importante Yo creo que me vale madre Me refiero Yo cuando digo esto Igual A mí me vale madre Si están bonitos Y que no Estábamos hablando Como si fuéramos Este Una persona Un disquero Que quiere firmar a alguien Pinches disqueros Pues sí, güey Va a ser de que Pues dame una cara bonita Y una voz bonita Casi, casi Que ese era como el primero Y hoy en día es más Dame talento, güey Dame talento Esto me vale como esté No me importa Si estás gordito Exactamente Ojo, sí Porque también hoy en día Te pueden funar Por lo que dices No tengo nada De los feitos Ni las gorditas Ni nada Al contrario Me encantaría Firmar un feito O algo así ¿Participaste De una película? Ah ¿O no? Sí, sí Como que una canción Sale para ahí En una película Pero normal ¿Pero te gustaría ser actor En una película? 100% A todo le entras A todo le entras Sí te gustaría ser actor Me encantaría Me encantaría Siempre y cuando Disfrute del papel Porque de repente De repente Hay proyectos De la televisión Que Que están de más Y que no van con tu público Y que acá Y te sacan un poco De tu línea Y Pueden En vez de ayudarte Pueden perjudicarte Entonces Yo sí creo un buen papel Al Chile yo creo Que si algún director Humildemente yo lo pienso Directores Hay tantas plataformas De películas Creo que de agarrar A un actor Desconocido Agarrar a alguien Que tiene una base De fans Y que pueda actuar bien Creo que tiene un plus Entonces Cabrones Antes de que se me noten Las arrugas Antes de que me quede pelón Antes de que todo eso pase Háblenme Para una pinche película Y mi fanaticada Va a estar ahí Apoyándonos Cabrones Descargando la aplicación Supongamos que Todavía está a tiempo Esta situación hipotética Que te iba a plantear ¿Qué elegirías? Ser un actor Participar en una película Chingona Ser un actor Que se yo Con premios Ya sabes O ser un jugador De fútbol Chingón En primera O una cosa así Ay cabrón ¿Qué elegirías Ese de las dos? Está cabrón El actor O el jugador De fútbol Creo Creo que voto Por lo del futbolista Porque Lo llevo adentro Porque lo llevo adentro Sí, sí, sí Lo llevo adentro Y de que la actuación Nunca Cuando era morro Nunca dije Pues quiero ser rapero Actor o futbolista No era O futbolista O rapero Entonces pues tengo que votar Por la del futbolista Y creo yo Que el ser actor Hay emociones Muy similares A las que hay En este medio De la artistiada Del cantante Similares Más no lo mismo Digo el cantante Se para en un estadio Sí, pero tú tienes Tú tienes que interpretar Cabrón Exactamente Sí, sí, es lo mismo Te tienes que poner Meter en el papel Sí, sí Y creo que siendo futbolista Es totalmente otro pedo Que digo Tengo amigos futbolistas Que al día de hoy Son muy exitosos Y les digo ¿Y qué pedo güey? Y están hasta la madre Tengo que ir a entrenar Tengo que ir a entrenar Qué hueva Y yo Dale te entiendo Yo tengo que ir a Prender un cigarro Y a desayunar En no sé qué restaurante Eso es algo Eso también lo platicaba Que siento que los futbolistas O sea Porque los cantantes De repente Pueden ser muy exitosos Ganar demasiado dinero Y me imagino un futbolista Que a lo mejor Se metió a la profesión Por el dinero Y decir Qué cabrón este güey Claro Fuma todo el pinche día La hace más fácil que yo Se clavó a no sé quién Ya no sé a cuál güey Pam, pam, pam Y Y yo No me puedo chingar Una pinche torta güey Esto Y no puedo fumar güey Entonces Hay cosas ahí que Uy Y si fueras un jugador De fútbol ¿Cuál serías? Mmm Sueña en grande Cristiano Ronaldo Ah Cabrón No piensas Sueña en grande ¿Qué te dije? Eminen Cristiano Ronaldo Cabrón Recuerden eso Tírale Al de más arriba Porque si le tiras Al de en medio Peligro y la La canica llega más abajo Entonces Nah Vámonos este No Pues sería el Pity Altamirano No 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 Si es este Cristiano Si era muy fan de Cristiano Pero No sé Cabrón Sería un jugador de rayados Sí De rayados Y ya Si le vas a ver rayados Si le vas a ver rayados Bueno estamos en los tramos finales Davo ¿Qué es ser un rapero? Ser un rapero Significa Plasmar Plasmar tu vida en letras Plasmar tu vida O plasmar la vida De alguien más en letras En rimas Digo porque Es un rapero que no rime Creo que Creo que Difícilmente Entra en lo de rapero Y despertar un sentimiento En el oyente Despertar ese Identificar Me siento identificado Con esta letra Es eso güey Y muchas veces güey La gente dice Es que como le hiciste Porque tu canción Dice lo que estoy pasando Compadre Lo que dice mi canción Dice lo que estás pasando Tú Y tú Y yo Y el pinche 50% De los que tienen nuestra edad Pero tú no te has dado cuenta Porque no conoces A todas las personas güey Pero yo creo que es eso güey Despertar un sentimiento En alguien Y que diga Wow Y me encanta el hecho güey De que yo Al día de hoy Cuando me pongo nostálgico Y pongo música Pongo las canciones Que escuché Cuando estaba en la secundaria Así Sí güey O sea me llevan a una época En donde fui muy feliz Cuando no habían Preocupaciones de nada Y me siento con madre Porque siento yo Que en un futuro La gente va a recordar Mis canciones viejitas Como mucha gente Me lo ha dicho Es que yo no escuchaba rap Y te escucho a ti güey Y a lo mejor después de ti Escuché a otro güey ¿Sabes? Pero pues tú me atrapaste Tal canción me la dedicaron Y yo no escuchaba este pedo Pero por ti estoy aquí Entonces siento que eso Al pasar de los años El soundtrack de la vida Al pasar de los años Una canción mía Puede estar en sus mejores canciones Y esa gente Digo Puede pasar años Fingiendo Ocultando Que fue mi fan Así como Ay Davo Pues por claro Si Davo no llega a ser El próximo La próxima super leyenda Ay Qué oso que escuchaba Sencillo Pero yo creo que Pasa el tiempo Y tú mismo dices Espérate güey Déjame regresar A la época Donde fui feliz Donde no había preocupaciones Que escuché El álbum tal De este cabrón O tal canción Con fulano Y escuchaba a Davo Si no fueras Hoy rapero ¿Qué sientes que sería? Jugador de fútbol No 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 es mentira O sea yo Ni un que lo hubiera deseado Creo que no tenía posibilidades Creo que sí Hay mucha gente Que juega mejor fútbol Que yo Tengo mis momentos De gloria Tengo mis goles fantásticos Pero es eso Tengo un momento fantástico No tengo la disciplina Ni las ganas De levantarme todos los días A las 6 de la mañana Para ir a patear la bola ¿Y entonces qué serías? ¿Meser otra vez? No Qué tristeza Creo que no O sea creo que digo Mesero Claro que tuve que haber pasado por ahí Pero al día de hoy O sea Me está diciendo Si nunca me hubiera dedicado al rap Si nunca me hubiera dedicado Sí ¿Tú qué sientes? Que si no No hubieses No hubieses O no lo hubieses hecho quizás En el rap Cabrón ¿Alguna vez pensaste Por dónde te hubiese llevado la vida? No te voy a mentir Pero Ahorita Después de lo que hice En el rap Tengo las puertas abiertas En muchos lados Como un ejemplo Cualquier disquera Cualquier disquera Me pudiera contratar Como A&R O sea como A&R Claro Cualquier disquera Cualquier disquera Diría Cabrón firme este cabrón Tiene contactos en todos lados Después de ser rapero Cualquier Este Ya sabes Hoy en día No sabes lo que pagan Las pinches marcas Por subir tres fotos Entonces tampoco sé Si no ser rapero Me hubiera dado esto De venderle a las marcas Creo que no Ay cabrón Y tampoco te quiero decir Que pudiera ser manager De artistas Porque si no hubiera sido artista Pues quién diría Este pinche manager Quién lo conoce Entonces es raro cabrón No sabes ubicarte No sabes que hubiese pasado Con tu vida Te lo prometo No tenía un plan B No tenía un plan B Increíble lo que estás diciendo No había un plan B Pero bueno que te enfocaste Y te salió bien cabrón Gracias a Dios Y al Chile Aunque suene feo cabrón Pues peligro Y si el plan A Nunca hubiera funcionado Pues tal vez me hubiera Quedado donde estoy Digo no me gusta Quedarme estancado Le hubiera buscado Pero tal vez el destino Me hubiera dicho por dónde Tal vez el destino Me hubiera puesto a alguien O algo Que ese día decidía Me voy por allá Pero al Chile hasta el día de hoy Es difícil güey Decirte que hubiera sido No había plan B No había plan B Todo era ser rapero cabrón Y sí Con eso escuché una frase Que dijiste Toda la vida voy a ser rap O toda la vida voy a ser rap O nunca dejaré de hacer rap Ajá Y está relacionado con Hacer música O sea todos los días Sea yo el que la cante o no O sea en el futuro Me encantaría Creo que mi oído Es muy Detector de hits cabrón Entonces Ah ok Creo yo Creo yo Que Es una capacidad Que yo en el futuro Puedo llevarle la carrera A algunos artistas Y si te gustaría Ahí te voy Ahí te voy En el pasado Lo intenté güey Y me di cuenta Yo estoy impulsando Mi sello Que se llama David Records El cual Ah no sabía eso Ok esto es nuevo Todavía no existe como tal Ya lo estoy empezando A mencionar en las rolas Y yo abro la convocatoria Para que los próximos artistas Que quieran pertenecer a mi sello Pues vamos a poder tener las puertas abiertas David Records David Records Pero Oh sorpresa güey En el pasado lo intenté Y también me di cuenta de unas cosas güey Como por ejemplo Que no tengo tiempo Ahorita que yo soy MC Davo Y que mi proyecto principal es MC Davo No tengo tiempo De ser Para otro El manager de otro El papá Todo El consejero El que lo regaña Todo todo El que le consigue Y apenas viene un proyecto No voy a dar nombres Pero en mi disco Viene un proyecto Con un artista Yo dije que quería firmar A una mujer Y a un niño Y en el disco Canciones Mamalonas 2 Viene una canción Con la primera artista Que va a formar parte De David Records Ojo La vamos a firmar en colaboración Es decir Entre David Records Y hace Ancestral Music Es otro colega por allá Que también Él tiene muy buena visión Que es mi carnal Y que a él Le conviene asociarse conmigo Porque yo tengo fierros Donde él no los tiene Y él tiene Los fierros Donde yo no puedo ser El manager El papá Y al chile no nos hagamos Yo no tengo pedo De ser el dueño De un 50% De un artista O de algo No tengo pedo De llevarme menos Pero de un cabrón En el que si hay futuro Y que irá Menos presión para mí Menos presión para él Yo te ayudo Tú me ayudas Pero yo creo Que en el disco Viene una canción Con un artista Que ahorita Ni saben de quién Estoy hablando Pero puede ser Una estrella Y pueden ser Ustedes Mi público Muy fan de De la canción Y de su proyecto Espero que no la firmes Como te firma No seas cabrón No, no, no Eso me consta Y es algo que nosotros Decimos Que nosotros decimos Ayer estamos hablando Que las disqueras Pinches contratos Están bien cómodos Y nosotros Y nosotros venimos A querer firmar Alguien Y para nada Es el trato De las disqueras Y es de Cabrón Tenemos menos plata Que esas disqueras Y todavía les damos Más beneficios Pero es A ver Para qué quieres Que el artista Para qué quieres Que el artista firme Y después a los meses Esté hablando Mierda tuya De Este tú Me engañó Que todo sea transparente Entonces es eso Nada más Que creo que los artistas Cuando firmen algo Que si 50 No sé 50-50 No sé Que no se olviden Que es Compadrito Tú relájate No te estoy pidiendo Que pongas nada Que inviertas nada Te voy a poner A los mejores compositores Te voy a poner La mejor producción Los mejores estudios Los mejores videos Y los que están firmando artistas Están dispuestos A correr ese riesgo De pagar Tres videos No sé De gastar 300 mil pesos Y saber Que posiblemente Ese dinero no regrese Pero es una inversión Nos persinamos A que dé Y que se vaya la chingada Pero yo creo Que muchos artistas Después de que pegan Pueden llegar a decir Es que todo lo hice yo Y ahí es donde puede haber Una ligera A ver, a ver, a ver Aversión No, piénsalo Acuérdate bien Piensa con la cabeza fría No digas pendejadas Y ya Y nada Es lo único Me da mucho miedo Lo de firmar artistas Por ese miedo Por ese miedo Al de que Sí, es una inversión Es un negocio Es un riesgo ¿Sabes cuál es el riesgo, güey? El riesgo de que lo firmes Por dos o tres discos Y el que le pegue Sea el cuarto disco ¡Ese es el miedo, cabrón! No, no, no Sí, porque tú Tú fuiste el colchón, cabrón En este colchón No hay nada Y en su cuarto disco Se fue a la mierda Y es de ¡Qué pendejo! Pero bueno Son, exactamente Son monedas al aire, güey Las dos últimas Dímelo ¿Qué es la fama para ti? En resumen La fama es esto Que viene después De que alguien conectó Con mis rolas La fama son personas Que tal vez No conozco a todos, güey Claro que no conozco a todos Yo sé que hay muchos fans Que nunca han ido a un concierto mío Hay fans Que no dejan de ir a mis conciertos Y que piden foto Antes, después, durante Y la chingada Y son los que sí me acuerdo Y este No sé No sé Creo que la fama me vale madre Lo que me importa es el éxito La fama es como Ten cuidado Porque hay quien dice hoy Es que yo quiero ser famoso Yo quiero ser famoso Yo quiero ser famoso Ojo con lo que pides No pides ser famoso Pides ser exitoso Muchas veces el éxito Trae fama Muchas veces Conozco empresarios en Miami Cagados en ferias Súper exitosos Y nadie sabe quiénes son, güey Y ellos quisieran ser artistas De que es que Tengo un penthouse Pero pues nadie Te pide una foto en la calle Y hay Y todo lo contrario Y hay gente Que no tiene dinero Que anda en camión Y en el pinche camión ¿Qué onda pinche Lady Wu? ¿Qué onda pinche MC Dinero? ¿Sabes? Que son famosos mediáticamente Pero que no tienen el éxito reflejado Para poder Sacas Entonces es lo único Ten cuidado con lo que pides Yo prefiero el éxito Que la fama Pero Claro Porque aparte En esta carrera En esta carrera Si lo haces bien Creo que la fama Es algo que va incluido Es algo Con doble filo La fama Estamos de acuerdo Sí, sí, sí Y no quiero ni pensar ¿Tú qué ves Cuando te ves? ¿Qué ves? Veo A Un cabrón Que soñó un chingo Que durante muchos años Desayunaba Comía Merendaba Y cenaba El mismo sueño Y al chile En días como hoy Como ya no O sea Como ya no Uso Mi cerebro En estar Nada más Deseando 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 De repente Al día de hoy No me la creo O sea Llegan momentos Donde digo Guau Ya voy Ya voy para 10 años Que no trabajo En un restaurante Cuando antes Era el pan De cada día Es más Es curioso Sentir Que yo siento Que trabajé Una eternidad En restaurantes Y no me he dado cuenta Que ya llevo Más tiempo Siendo rapero Que lo que duré Trabajando Y no me la creo Cabrón ¿Por qué? Porque siendo rapero Disfruto muchísimo Más el tiempo Claro Se te pasa más rápido Se te pasa más rápido Eso Davo Eres uno de los artistas Más O uno de los compositores Más prolíficos Y talentosos Dentro del género En México Te reconozco Muchas cosas Tu talento Tu capacidad Tu perseverancia Eres buena gente Y sobre todo Eres una persona Que debo reconocerte Es un cabrón Que siempre ha tenido Los pies Sobre la tierra Te mereces Todo lo que te está pasando Y más Muchísimas gracias bro Así que que sigan los éxitos Hermanito Cabrón Igualmente Gracias por pasar por aquí Ya sabes Aquí andamos A la gente de EXA El Che Dímelo Y que se suscriban Suscríbanse al pinche canal Llevas viéndolo Una hora y media Este podcast Y no las puedo picar A suscribir Que cabrón En serio MC Dao En Radio Show Gracias Y... El Che